Esta noche la campaña de Donald Trump recaudó más de 50 millones de dólares en un evento realizado en la casa del inversionista John Paulson en Palm Beach, Florida. A la actividad asistieron unos 100 invitados y superó el récord de recaudación de fondos en un solo evento establecido por el presidente Joe Biden de 26 millones de dólares. Mientras del lado demócrata, el presidente Joe Biden ha recibido más de 90 millones de dólares en marzo. Según su campaña, el presidente tiene 192 millones de dólares en efectivo, que según ellos es la cantidad más alta acumulada por cualquier candidato demócrata en la historia para este momento en las elecciones. Somos altos, bajos, jóvenes o de edad avanzada. Y así los latinos en Estados Unidos contrastan en opiniones desde Trump o Biden. Pero también en cosas tan simples como la pregunta que se plantea Darío, decidir si es un buen momento o no para ser un latino en este país. Según Axios, cuatro de cada diez latinos piensan que es un mal momento. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí es buen momento, porque nos hemos dado cuenta que hemos crecido mucho aquí en Estados Unidos. Es como todo, hay cosas buenas y cosas malas. Una nueva encuesta de Axios en colaboración con Noticias Telemundo, realizada a mil latinos, encontró, entre otras cosas, que mientras la popularidad de Biden cae y Trump se fortalece entre ese grupo, los latinos siguen apegados a los demócratas en temas clave. Hay como un poquito de contradicción ahí. Los latinos siguen apoyando las pólizas de los demócratas. Por ejemplo, les gusta más la manera en que los demócratas tienen pólizas sobre el aborto y inmigración. Pero ¿quién es mejor para la economía? Solo 20% de los latinos encuestados dicen que Biden, 42% aseguran que Trump. Mira, la economía de Estados Unidos ahorita está por abajo, todo carestía. En el tema de las deportaciones, a cinco de cada diez encuestados, es decir, a la mitad, les preocupa que de realizarse no solo vayan dirigidas e indocumentados, también a residentes legales. ¿Y qué hay del llamado sueño americano? Casi cuatro de cada diez jóvenes latinos como Valentina sienten que tienen muchas menos probabilidades de vivirlo. ¿Crees que es una fantasía? Ahora entiendo lo que significa el dicho, el término del sueño americano y ya no tiene el mismo sentido, ya no se puede hacer realidad. Lo que piensan los latinos hoy cuenta más que nunca. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Comienza uno de los juicios más esperados del año, el caso que relaciona al expresidente Donald Trump con presuntos pagos por silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Así es, esto será en Nueva York y tanto el servicio secreto como el Estado y la ciudad han preparado un plan especial para garantizar la seguridad de Trump y de todo lo relacionado con el proceso. Mira, Marías, ¿qué se espera de este juicio? Nicole Octavio, buenas tardes. Es un juicio histórico, ya que Trump es el primer expresidente en ser juzgado en un caso criminal y también durante una campaña presidencial. El juicio va a comenzar el lunes 15 de abril y puede durar entre seis y ocho semanas. Ahora, el primer paso va a ser elegir al jurado, algo que puede demorar una o dos semanas. Tanto los abogados de Trump como los fiscales deberán entrevistar a cientos de personas hasta seleccionar a 12 jurados y luego a seis suplentes que demuestren que pueden ser imparciales. Ahora, por su seguridad, los nombres no van a ser revelados al público. Pero repasemos el cargo. La fiscalía acusa a Trump de falsificar registros comerciales de Nueva York como parte de un plan para ocultar pagos por silencio a la actriz porno Stormy Daniels y así evitar que saliera información negativa en las elecciones del 2016. Como pueden ver aquí, son 34 cargos en total. Ahora, Trump afirma que no hizo nada malo y aunque reconoce que sí reembolsó a su abogado, en aquel entonces Michael Cohen dice que no sabía detalles de lo que Cohen hacía. Sabemos que Cohen va a ser uno de los testigos clave de la fiscalía en este juicio, pero también estará ahí Stormy Daniels y se espera que testifique Karen McDougal, una ex modelo de Playboy que dice haber tenido una relación con Trump, alegación que él niega. Habrán varios más y bueno, sabemos que también los abogados de Trump tienen varios testigos en mente, pero la gran pregunta es si Trump mismo va a testificar. Es una posibilidad, pero chicos, aún no sabemos a ciencia cierta si esto va a pasar. Miriam, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Él está en plena campaña. ¿Va a tener que estar presente en la corte todos los días? Es otra pregunta que se hace mucha gente y la respuesta es que sí, tiene que estar ahí en todo momento. Como pueden ver aquí, básicamente el juicio va a ser cuatro días de la semana, de 9 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y Trump debe estar ahí para cada uno de esos momentos. Y si después de este juicio y este proceso del hogar se encontrará culpable al exmandatario, ¿qué pasa entonces, mija? Bueno, los 12 miembros del jurado tienen que estar de acuerdo en un veredicto. La pena máxima para este tipo de cargos es cuatro años, así que ese sería el cargo de ser encontrado culpable en este juicio. Va a ser muy complicado elegir esos miembros del jurado precisamente porque Trump ha estado en el centro de la política y también en el centro de Nueva York durante décadas. Así es, estaremos al pendiente de eso y como dices, los nombres no sean revelados por su seguridad, en este caso, pues de alto perfil. Destacado por posturas firmes y opiniones drásticas, hoy Donald Trump generó confusión en su anuncio sobre el aborto, considerado tibio y atacado por aliados y detractores. Muchos estados serán diferentes, muchos tendrán un número diferente de semanas, algunos tendrán más conservadores que otros, y eso es lo que serán. Al final del día, esto es todo sobre la voluntad de la gente. Ivania Castillo fue violada y abortó cuando era una adolescente. Yo pienso que los políticos no tienen voz sobre las decisiones de las mujeres. Asegura que el tema definirá su voto, lo mismo que me dijo Otilia Contreras. Él usa mucho la Biblia para apoyarse en eso, para ganar votos con los latinos cristianos. Si él exactamente tuviera ese temor a Dios, como él habla mucho así, él hubiera dicho no al aborto. A lo largo de la campaña, Donald Trump ha reiterado orgullosamente que él escogió a tres de los seis jueces conservadores de la Corte Suprema de Justicia que le pusieron fin a la protección federal del aborto. Lo que no ha aclarado es lo que él haría de llegar a la Casa Blanca. Apuntando a la decisión de la Corte, la campaña Biden afirmó que por culpa de Trump, una de cada tres mujeres en Estados Unidos vive bajo prohibiciones extremas y peligrosas del aborto, que ponen sus vidas en riesgo y amenazan a sus médicos. Y eso solo va a empeorar. Trump ha sido pro y antiaborto y esta analista espera que cambie una vez más. Creo que va a tener que definir su punto de vista. Se va a dar cuenta que no puede estar en la cama con todos al mismo tiempo. Sin embargo, que tiene que estar con su base. Según la última encuesta, más de seis de cada diez estadounidenses están a favor del aborto. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El fallo sobre el aborto en Arizona ha provocado un maremoto político que los republicanos intentan navegar. ¿Se excedió la Corte Suprema Estatal al revivir una ley de hace 160 años, prohibiéndolo casi en su totalidad? Sí, creo que sí, y se resolverá, respondió el expresidente Donald Trump, consistente con su más reciente posición sobre el aborto, que debe quedar en manos de los estados. Y a la vez, contradictorio con las distintas posturas que ha defendido a través de los años. Y no es el único miembro del partido retractando sus palabras. En entrevista con Noticias Telemundo, la candidata republicana al Senado Federal por Arizona, Carrie Lake, nos dijo que espera que la legislatura estatal establezca excepciones para casos de violación e incesto en las regulaciones finales. Sin embargo, en febrero de 2022, cuando estaba en campaña para ser gobernadora de Arizona, señaló que de anularse el Roe vs. Wade, tenemos una gran ley ahora mismo si eso sucede. En referencia a la ley de 1864 que el Tribunal Supremo Estatal ahora dice es aplicable. Así es la política. Los políticos van navegando conforme las demografías van cambiando sus prioridades y necesidades. En mi opinión, lo que yo creo es que los republicanos no han sabido comunicar correctamente durante años su posición. Por su parte, los demócratas aprovechan la coyuntura para hacer campaña. Estamos exponiendo a Donald Trump. Donald Trump no puede huir de su propio historial. Y para recalcarlo, la vicepresidenta Kamala Harris viajará este viernes a Arizona, donde avanzan los esfuerzos por llevar una iniciativa a la papeleta electoral que protege el aborto. Ya recolectamos más de 500 mil firmas de votantes por todo el estado. Mientras que en Arizona continúa el proceso para que se apruebe la incorporación de la enmienda en la boleta electoral, aquí en Florida ya es una realidad. La Corte Suprema Estatal determinó que los floridanos podrán elegir en noviembre si quieren que el acceso al aborto se proteja constitucionalmente. Y seguir informando a la comunidad sobre el derecho para tomar nuestras decisiones propias, personales, sobre nuestros cuerpos. Su mensaje y el de los demócratas es claro. En cambio, esta candidata republicana cree que su partido debe vocalizar mejor su postura y decirle a las mujeres en el país que se preocupan por ellas. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.